¿Cuándo ahí sientes que eres chica o grande? ¿Como adolescente? Estoy como adolescente. ¿Como 13 años? Como 13 años. Y siento que estoy... que no puedo respirar y que se me viene el agua encima. ¿Estás sola? ¿Aguien te ayuda? Sí, estoy sola. Que estaba con otra gente, pero no se aparece. No la encuentro. Me siento desesperada. ¿Esa gente es tu familia, los que no encuentras? Siento que es como un hermano, un hombre, no sé, más grande que yo, como unos años. Y se supone que me tenía que cuidar, pero no me quedó. Dios, es lo que me estoy ahogando. Flota sobre esa imagen, sube, sube sobre esa escena. Eres espíritu y lo puedes hacer. Sube, ve hacia arriba y desde allá arriba, como una espectadora, revisa qué pasa con esa muchachita. ¿Qué está sucediendo? Que están en un mar. En un mar. Hay una playa muy bonita, de arena como, no amarilla, pero así color, un color muy bonito. Está como en otro país, no sé, no es México, no se siente como México. Este, con muchos edificios, no edificios, pero así modernos, sino como blancos. Creo que es España. Y está, creo que me fui muy lejos. Y me llevo una ola y veo que mi familia está sentada, que no se ha dado cuenta. Ok. Y están en la playa, y yo estoy abajo del agua. Este... ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Creo que empieza con A. Con A. María. Artemia. No sé, algo así. Ok, está bien. Aire. Con aire. Vamos a poner a Artemia. Y si al ratito lo recuerdas más, lo cambiamos. ¿Mueres ahí, Artemia? No sé. Lo que veo es que nunca me encuentran. Entonces yo creo que sí. Bien, retrocede un poco en el tiempo, ve despacito hacia atrás. Desde ahí arriba. Dime si esa muchachita, de 13, 14 años, logra salir del agua o no. No. ¿Se ahoga? Sí. Sí. Ahorita que estoy hacia arriba, veo que cuando no me encuentro en mi familia, sufre mucho. Ajá. Que se culpa mucho por descuidarme. Ajá. Pero ya no veo más. Ahora revisa el tema si te desprendes con facilidad de ese cuerpo, ahora que ya falleció. Es que como que tengo un tipo de... De pego a ese lugar. ¿Apego a ese lugar? No me quería ir. Sí, por supuesto que no querías, y eso es natural. ¿Te cuesta trabajo desprenderte del cuerpo? Sí. Tengo que empezar de todo, sigo luchando para respirar, aunque no pueda. Ajá. Y me sento así como que estoy agarrando, tratando de agarrar el agua para subir, pero mientras más trato, más me humo. Ajá. Y sí, con una desesperación muy grande. Ajá. Es que no me quiero oír. Ajá. Tengo muchos planes para mi vida, y no quiero aceptar que eso es todo. Que eso es todo. Ajá. ¿Y qué planes hay ahí? ¿Cáles son? Yo quería ser como alguien que exploraba cabañas, no cabañas, cavernas. Ajá. Yo quería ser como antropóloga o algo así, una persona que viajaba y que descubría muchas cosas. Ajá. Y traía una cajita, como una bolsita llena de así como cosas como paleontólogas, como de dinosaurios. Ajá. Ajá. Me interesaba mucho el tiempo anterior, decía las cavernas. Ajá. Ajá. Y yo sueñaba con ser eso. Vea. Revisa, Laurita, revisa. Si esos sueños de artemia de alguna manera afectaron la vida actual de Laura. Mira, ¿qué miedo viene de allí? De no alcanzar a hacer todo lo que quiero. Ajá. De que no me va a alcanzar el tiempo, de que cada minuto que no hago algo es un desperdicio. Ajá. De que... Sí. De que siempre quiero estar haciendo algo porque no me alcanza la vida. Ajá. ¿Te das cuenta dónde está la prisa entonces? Ajá. De no poder estar en paz nunca. Ajá. De siempre tratar de hacer algo, de tener un tipo de tener algo. Porque en serio estoy pensando en el mes que me pasa en el sillón y cómo me dolió no hacer nada. Ajá. Pero cómo yo sentía que lo necesitaba. ¿Te das cuenta? ¿De allí viene entonces? Sí. ¿De allí viene entonces? Sí. ¿De allí viene entonces? Ahora permite que consiga su curso esa alma y revisa si va hacia la luz o ya está ahí, el alma de artemia. ¿Ya está en la luz? Sí. Sí. Escuché. Gracias por dejarme ir. Ajá. Mira qué bonito. Ahora tenías, el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Siento que mi madre fue una mujer muy enferma. Mi madre fue una mujer muy enferma. Y pensaba que no iba a tener hijos. Ajá. Y yo fui como su niña milagro. Su niña milagro. Ajá. Y me tenía muy chiqueada y me tenía muy animada. Me daba todo lo que yo quería. Ajá. Pero nunca me dejaban de hacer nada. Me resguardaban mucho. Por eso nunca aprendí a nadar. Ajá. Porque les daba miedo todo. Y yo fui a enseñarle a mi mamá a dejar ir, a aceptar y a perdonar. A perdonarse a ella misma. Ajá. 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 Desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Martín, ¿qué consejo, qué consejo, qué mensaje le quieres dar a Laura, que es tu misma esencia? Que quiera, pero que no sobreproteja. Que quiera, pero que no sobreproteja. Que confíe en las capacidades de cada quien. Que confíe en las capacidades de cada quien, Miracán. Y que deje que la gente cometa errores sin tratar siempre de salvarles o de ahorrarles una pena. Ajá. No está en tu trabajo vivir por otra gente. Cada quien tiene que caminar su camino. Cada quien tiene que caminar su camino. Y también que cuando se vaya alguien, ¿qué se tiene que dejar ir? Porque nunca nos perteneció. Ajá. ¿Perdonas a los hombres que se han ido de tu vida, Laura? Sí. Muy bien. ¿Los perdonas y los dejas en libertad? Sí. Sí. Y les agradezco que me hayan querido y que me hayan dejado quererlos. Ajá. ¿Eso incluye también a papá y su abandono? Sí. Quiero mucho a mi papá. Yo sé que situaciones de su vida no lo dejaron. Tener la familia que él quería. Ajá. Ajá. Y que en su gran sacrificio por una vida mejor perdió él todo lo que él había querido. Ajá. Ajá. Ahora le quieres pedir a Artemia que por favor solicite autorización a la luz y retire de Laura lo que le corresponde a ella. Ajá. 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 Ahora revisa qué es de Artemia y cómo lo va retirando. Ajá. ella se lleva los sueños no cumplidos se lleva los sueños no cumplidos los planes para un futuro que nunca fue el aferrarse a lo que ya no era como una vida ya le tocaba irse y no se quería ir el tratar de hacer todo en un día y también el querer sentirse siempre el centro de atención porque como la chiqueaban mucho nunca supo como ser ella misma siempre fue ella a través de otros fue ella a través de otros mira que bonitas y sabias palabras si también que se vive eso eso que es de Artemiana de Laura que ya no tengo 13 años no te está hablando de una adolescencia si que ya que ese tiempo ya pasó y que sobreviví que nos tocó vivir mucho más me va a tocar vivir aún más mira que bonita no te parece muy lindo todo eso que está diciendo si porque ella era una niña muy linda era muy cariñosa bien le quieres pedir por favor Artemia que te lleve al origen de esas ansiedades que suples con vicios comida cigarro relaciones es un cuarto es en un cuarto de madera un cuarto de madera con muchas ventanas y hay árboles todo alrededor es un lugar muy bonito y hay mucha luz pero ella siente mucho miedo a algo como que hay un tipo de energía no sé si sea viva o no que como que le da un tipo de miedo a ella no sé si le espanta no sé si siente que hay alguien que le espanta pero tiene algo que ver con la enfermedad de su mamá su mamá siempre estaba en cama siempre estaba llorando era muy delgada muy blanca y ellos tenían dinero pero la mamá se la pasaba muy infeliz muy infeliz por su enfermedad también sí y siempre estaba en cama y ahora que veo el cuarto estaba bonito pero era yo yo era la compañía de mi madre no me dejaba salir a pesar de que yo adoraba los árboles y los animales y las flores ella quería que yo no me le perdiera de vista y me obligaba a quedarme ahí con ella pero ¿qué viene? ¿qué viene de allí? revisa ¿qué viene de esa vida de Arteña? que me siento prisionera que siento que huelo huelo el olor el olor de su enfermedad como si fuera un hospital y a pesar de que la quiero la resiento mucho porque no me dejó ser niña siempre me tenía encerrada no podía tener amigos ahora Laurita congela esa escena haz un puente a la vida actual y dime ¿ahora te das cuenta por qué no te gusta estar en las oficinas encerrada? sí ¿ahora te das cuenta entonces porque la inestabilidad de querer agarrar en todos lados? sí de querer tener muchos amigos siempre estaba muy solita ahora que ya sabes de dónde viene eso puedes equilibrar ya se puede y dale las gracias a Arteña por eso que te está enseñando por eso que te muestra si es muy linda revisa si viene de esa vida de Arteña en España revisa si de ahí viene también esa imposibilidad de escribir tus artículos tu libro revisa si algo tiene que ver con eso ella me enseñó un libro lleno de mariposas un libro lleno de mariposas sí como especies que ella coleccionaba y también como de biología más o menos de aprender de de los animales pero hay muchas mariposas ella tenía muchos libros y eran sus mejores amigos y era era muy inteligente pero de cierta manera sentía que era como también su prisión a pesar de que la dejaban viajar ella vivía a través de la lectura pero era como un escape pero lo que no hacía ella ella no creaba nada más que se perdía su imaginación pero nunca en sí hizo nada o sea no creó nada vivía en nuestro mundo en su mente y usaba los libros como un escape de esa vida viene esa limitante para escribir ¿no? no lo siento no no veo una conexión directa no bueno entonces ahora que ya sabes ahora que ya tienes más información ahora ya te haces alguien más sabia una mujer más sabia ahora ya sabes que la ansiedad los encierros el suplir con placeres de donde viene y no necesitas ser más así ahora permite entonces que se vaya eso que te estorba que te limita y ahora busca si el universo lo permite busca donde se origina esa falta de orden de incapacidad no sé qué palabra utilizar para escribir esa falta de disciplina será no sé qué palabra utilizar busca si es a partir de esta vida o en otra tu espíritu te lleva veo como estar en una caverna más o menos pero no es una caverna sino como algo como algo que fue abajo del piso con un tipo de pasillo sin luz sin luz y soy una mujer como en un claustro más o menos una mujer en un claustro sí estoy como de unos veintitantos años tengo veintitantos años me llamo Luisa Luisa ¿qué año sientes que es ahí? siento que es como el tiempo de la conquista en México y estoy escondida escribiendo con una lamparita así como de esas de de aceite ¿cómo dices que te llamas ahí? Luisa 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 ¿qué eres ahí? ¿a qué te dedicas? soy un monja ¿tienes veintitantos años? sí veintitrés veinticuatro más o menos ¿y qué escribes ahí con esa lamparita de aceite? mis sueños como que tengo muchos muchos pensamientos este sexuales pienso muchas cosas acerca de me siento como que estoy casi como un tipo de como herviendo en vida como si estuviera enterrada en vida como si algo en mí no se puede expresar ok y me dicen que todo eso es malo que es el demonio que es que soy mala por sentir eso cuando lo expresé una vez me castigaron pero como no lo puedo sacar siento que mi mente lo va a volver loca entonces me escondo para poder escribir en un libro que tengo escondido no es un libro son como hojitas que escondo adentro de una biblia y escribo historias sexuales pero sé que si me encuentran me van a castigar y siento que necesito escribirlas para no volverme loca pero que a la vez hay una gran consecuencia por eso es como evidencia me da mucho miedo que me encuentre ahora congela esa escena allí Laurita y haz un puente a la vida actual ahora te das cuenta por qué te cuesta trabajo escribir porque allá representaba peligro ¿cierto? sí pero acá ya no ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo y esa necesidad a la vez ahora entonces no puedes permitir que se vaya me encanta que era una monja subversiva que que estén esos espacios en los que mi libertad fue muy limitada y yo encontraba maneras de escapar claro yo sí por supuesto porque siempre has sido una guerrera sí ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo a escribir ya puedes dejarlo ir sí ahora ve regresa nuevamente intégrate a la vida de Luisa en el tiempo de la conquista en México y ve recorriéndola igual que hiciste con Artemia en España y veme contando cosas importantes de esa vida ella trabajaba en la cocina y suplía su necesidad de placer sexual con la comida como no tenía otro tipo de placer comía y comía y comía y era muy gordita comía bien y a la vez porque era gordita se sentía mal y eso y para como que para callar esa vocecita comía aún más entonces ella comía mucho mucho todos la decían le hacían burla le decían le decían la gordita y a pesar de que ella se reía porque trataba de hacer como que era broma la afectaba mucho psicológicamente claro porque ella disimulaba y se sentía como muerte en vida como que vivía nada más para comer y para rezar y para dormir y se sentía a pesar de estar rodeada de mujeres se sentía muy sola y sabía que esa no era su vida que ella quería ser como las demás que quería poder casarse que quería poder tener hijos pero por alguna razón estaba fuera de su control y pues era muy chistosa le gustaba mucho hacer bromas cuidaba el jardín le gustaban mucho las rosas rosas las rosas color rosa y nunca tuvo pareja sexual ella no bueno sí pero no cuando era como una chamayita como un adolescente por eso le metieron al convento porque se enamoró de un chico se enamoraron eran de la amistad pero pero tuvieron no relaciones pero sí llegaron a tener como un contacto físico que en ese tiempo estaba muy prohibido y supo su papá y la mandó como castigo la mandó al convento mira los ojos mira los ojos de ese papá y dime si están presentes en la vida actual de Laura sí son los mismos ojos de mi papá el mismo papá de allá el mismo de acá ahora vayámonos al final de esa vida de Luisa la monja subversiva dime cómo muere ella ella muere en un cuartito como de tabique está todavía en el convento ¿es muy viejita o no? no no yo creo que tiene como cincuenta y seis años cincuenta y seis años ok muere de complicaciones físicas por su mala salud este por su es muy obesa ya este en este tiempo tiene ronchas por todo el cuerpo sufre mucho este pero aún en su cama ya a punto de morir sigue como que comiendo mucho que una de las cosas que le decía a la gente que la iba a visitar es que le llevaran flores y comida pasteles le gustaban mucho los pasteles ok y si murió este de no sé si era diabetes o un tipo de enfermedad a causa de la comida ok y alrededor y alrededor de ella había mujeres nada más y su papá su papá la vio morir su papá la vio morir se desprende se desprende con facilidad de ese cuerpo tan enfermo si si ella ya no quería estar ahí ella ya significa entonces que va hacia la luz o ya está ahí ella ya estaba ahí ella ya estaba en la luz ella ya ella sí a pesar de todo murió en paz porque es lo que ella quería ¿hizo algo con sus escritos? los quemó los quemó los quemó nunca pudo publicar nada no no creo que nada más quedó una hojita en medio de la biblia pero no eso no era ya tan sexual era más como su 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 despedida como lo que escribe al final pero no todo lo demás lo quemó lo guardó por mucho tiempo pero ya cuando ella se sentía que se iba a morir lo empezó a quemar porque no quería que ensuciara su nombre ahora revisa Luisa si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a quererme a mí misma a pesar de que sentí que nadie más me quería a perdonar a mi padre a pesar de que la mayoría de la vida la pase juzgándolo y echándole la culpa por lo que me había hecho a no dejar que nadie decidiera mi vida por mí a tener el coraje y la valentía de luchar por lo que yo quiero al no avergonzarme de ser una mujer con necesidades sexuales que eso es normal que no me hace mala al apreciar las pequeñas cosas como los zapájaros y las flores y el amanecer el hacer sonreír a otros y a pesar de todo a dar gracias a dar gracias de que de que viví también encontrar un tipo de paz interna porque no podía yo sentía que no podía cambiar la situación por la sociedad en la que estaba yo no veía una salida y me sentía prisionera y sé que hoy en esta vida tengo la capacidad de elegir y eso me da mucha mucha alegría de poder elegir de ser dueña de mi vida ¿y cuál es el mensaje que quieres darle a Laura que es tu misma esencia pero en esta vida? quiérete 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 mucho no te juzgues por lo que otra gente te dice no te refugies en otras cosas que sabes que no son buenas para ti tienes que darle expresión a quien eres verdaderamente tú para que no te sientas como prisionera dentro de ti misma a darle vida a mi arte a entender que yo traigo esto de escribir desde hace mucho tiempo que en esta vida se me está dando la elección de poder vivir de eso y que no lo desperdicie ¿quieres repetir ese mensaje último esas palabras últimas que me parecen tan bonitas? que en esta vida que en esta vida se me está dando la elección de poder vivir de mi escritura y que no la desperdicie con mis miedos porque eso solamente me va a hacer mi prisionera va a hacer prisionera mis ideas y yo misma voy a como hacer prisionera parte de mí esa mujer que necesita expresarse y que ya no tengo que tener miedo de hacerlo nadie me va a juzgar nadie me va a tachar de mal así escribo cosas así como sexuales o de cosas que me interesan que a lo mejor son un poco subversivas tengo la licencia dice de hacer con mi vida y con mi arte lo que yo quiera mira que hermoso eso te hace feliz si te libera si claro que si graba con letras de oro en tu corazón ponlas ahí siéntese primer amor por la lectura siente esa pasión por tu libro nuevo siente la dedicación como pasa por tus venas esa misma dedicación esa misma pasión que ponía Luisa pero ahora sí sin ocultarlo sin esconder sí y tengo muchos diarios escondidos bien ahora dale las gracias entonces a Luisa por ese mensaje tan hermoso yo también Luisa me despido de ti te doy las gracias por lo que mostraste hoy por la enseñanza también Artenia me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te sigan acompañando siempre ahora sí Laura prepárate porque vamos a regresar hay algo más de allí que me quieras contar que te parezca interesante solamente que ambas mujeres bueno la niña y la mujer eran personas muy felices con mucha sonrisa con mucha luz como que seres muy como de mucha luz así como que sonreían mucho que eran como gente muy así muy feliz simpática sí que les gustaba mucho igual que tú sí me veo mucho en la niña bien siente orgullo de lo que eres entonces sientes alegría en tu corazón sientes esa libertad de amar y de ser amada mereces el amor en tu vida mereces la compañía mereces el buen el buen trato mereces el cortejo si tú lo repites para ti misma se hace una verdad se hace una realidad merezco merezco ser apada merezco ser apreciada merezco ser considerada merezco el cortejo merezco la compañía merezco el amor verdadero y merezco paz mucha paz en mi vida hecho está ahora sí prepárate entonces porque vamos a regresar yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número laurita irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a tu casa y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás profunda profundamente seguirá llegando información toda para tu crecimiento toda para tu bienestar en total armonía confortable armonía toda esa información se integra y saca lo mejor de ti nuevos proyectos nuevos objetivos claridad de pensamiento metas a cumplir sueños definidos planes proyectos a futuro muchos artículos escritos sustanciosos estamos regresando uno dueña de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando dos en total bienestar tres seguimos regresando te haces consciente del espacio del aquí y de la ahora lleva la atención a tu cabecita armoniza tus chakras esto eres tú eres energía armoniza armoniza tus chakras en la garganta también desde ahora libremente te expresas con libertad tu pecho llena de armonía pon luz equilibrio llena de luz armonía bienestar equilibra llena de luz la ruptura de los genitales llena de luz armoniza siente ese bienestar en ti porque eso es lo que es Laura esa luz ahora saca tu mejor potencial saca tu pasión por la lectura por la escritura ese amor esa alegría que hay en ti siente como recorre todo tu cuerpo siente esas cosquillitas de felicidad de nuevos proyectos de entusiasmo de bienestar lo estás sintiendo en la mitad mira que bonito siente como te recorre permite que llegue esa lluvia de ideas y de conocimiento a tu cabeza ese guion a seguir en tu libro todas esas hojas esos párrafos toman forma y orden siéntelo visualízalo en tu cabeza percibelo dale forma tu yo superior tiene todas las respuestas y lo haces de una manera simple sencilla y clara seguimos regresando cuatro confortable segura decidida con dirección cinco despierta y como te siente explica muchas cosas ¿verdad que sí? sí he tenido un sueño recurrente de años y ahora sé de dónde vine es de ese cuarto de la niña ese es el cuarto que he estado yo soñando por años yo siempre decía yo me sueño en un cuarto así 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 y nunca supe que era hasta ahora y también mi amor por la lectura y la escritura porque siempre he sido hasta en esta vida uno de mis grandes amigos mis libros ¿te das cuenta? sí no es increíble claro por supuesto que lo es me sorprendo gratamente porque si decimos que es increíble pues entonces sí no lo crees eso lo cancelamos me sorprendo gratamente ajá sí ¿estás contenta? sí mucho hiciste un buen trabajo hoy maravilloso trabajo sobre todo por la capacidad narrativa que tienes muy bonito lo que escribiste lo vi lo vi o sea todavía lo tengo aquí el jardín de la pobre Luisa ay la gordis pero va a seguir llegando información sí toda para tu bienestar tu crecimiento aplica lo aprendido llega con esa pasión y con ese entusiasmo y aplica para que no permites que se vaya disolviendo y se quede en el tiempo otra vez sí y ahora porque es tan importante que escriba claro porque tú sí puedes hoy hacerlo sí porque se te dio nuevamente la oportunidad no lo puedo desperdiciar claro que no por supuesto que no por favor sí no y también mi obsesión por Sor Juana Inés de la Cruz ahora la entiendo porque es una de mis ídolos y decía pues por qué una monja ¿no? ¿te das cuenta? sí bueno pues ahí está la respuesta wow si quisieras compartir tu sesión de hipnosis en la web sí en internet sí ¿qué recomendación darías? que tengan confianza en sí mismos que lo que hay partes como que es ay a poco sí estoy viendo esto o sea como que como tú me dijiste que la parte lógica empieza así como que estás loca pero otra parte dice no pienses o sea nada más ve y siente confía en ti misma y creo que eso es algo que también parte de lo que siento que fue que me fue dado hoy la lección de confiar en mí misma de que cuando uno siente algo cuando uno ve algo es verdad o sea tal vez porque sea difícil de explicar o no es lógico no quiere decir que no sea real o verdad así es y como yo soy súper intelectual siempre he querido entender todo y esto es como que si te das si te abres a la experiencia el entendimiento llega después y no pero es la duda ¿no? de que esto cómo puede ser real y cómo o sea sí entra pero lo que me dijiste me ayudó mucho porque era al final lo que yo me decía es confía en lo que estás viendo confía en lo que estás sintiendo no prepares no pienses deja habla o sea nada más di lo que te salga de la boca lo hiciste excelente porque no permitiste analizar nada simplemente llega esta información y yo la empiezo a contar sí justamente esto es lo que necesitamos que el paciente haga en terapia porque cuando se detienen a cuestionar la información que llega el pensamiento el recuerdo se sale sí se va y entonces toda esa información maravillosa una oportunidad de oro se desperdicia porque estuvieron analizando si así era o no no yo pienso que me puedo pasar todo un día en ese mundo me encanta entrar ahí sí por supuesto que tú sola también lo puedes hacer hay algo que se llama autoimnosis ese va a ser uno de los temas a tratar en el próximo curso aquí en Illinois oh bueno pues voy a venir porque yo pienso que yo puedo hacerlo y me haría muy bien pienso que sí por supuesto que sí potencializas estos recursos sí eso es un hecho gracias agradezco mucho esto es una siento como que reviví por supuesto porque ahora sientes como más dirección pues la niña que no vivió ay yo tuve el sueño que decía tienes que ir a Granada o tienes que ir a Andalucía y ahora ya sé por qué porque es la parte sur de España donde hay playas y es ahí donde yo viví ¿te das cuenta? sí ¿cómo qué año sería ese? sería como 1930 1940 más o menos qué maravilloso ¿no? sí creo que puedes escribir un libro de esto es lo que pensé yo también dije ya sé cómo voy a empezar mi libro claro esa escena cuando me estoy ahogando es tan impactante o sea porque yo casi me ahogo en esta vida también ya dos veces y por mucho tiempo le tuve mucho miedo al agua pero en la preparatoria dije no voy a vencer mi miedo y me hice nadadora en un equipo de natación para poder aprender a nadar ¿no? este y sí vencí ese miedo pero siempre este he tenido esto de sofocarme así como que un pánico ese pánico de sofocarte y ahora ya sé de dónde viene pero lo que se me hizo muy interesante es ese sentimiento de de que no te puede ayudar nadie de que ya de que ya y tan inesperado ¿no? tan tan este tan de nada de la nada aparentemente pero lo que me ayudó mucho es a ver que todo tiene una razón que uno viene a esta vida por algo que cuando ese ese algo se ha ha llegado a su fin a su límite uno también bueno dos lecciones uno con ella que ella no eligió su muerte pero Luisa sí eligió su muerte ¿te fijas? sí qué ejemplos tan maravillosos te mandó el universo qué ejemplos tan bonitos tu mente inconsciente trajo a ti para mostrarte lo que necesitabas hoy aprender tenemos toda esa información dentro de nosotros lista para ser utilizada pero nos seguimos limitando por Dios ¿qué es esto? tenemos un potencial enorme como seres humanos y estamos limitados ay es que no me quieren ay me tratan mal ay es que yo no puedo es que por Dios no y eso de estar gorda ahora lo entiendo o sea mi obsesión por la comida y mi mamá me dice es que tú nada más piensas en la comida y hoy le dije por Luisa Luisa la gordis ahora ya puedes también te puedo elegir y eso es la gran lección yo creo de ambas que ahora yo tengo elecciones me ha tocado vivir más y vivir libremente y lo que no tuvieron ellas ¿cierto? pero una de las cosas que me doy cuenta ahorita es que estoy sintiendo esto es porque huyo de las relaciones en sí es porque esa atadura el sentirme atada el sentirme como que lo he como que mal interpretado como que lo he llevado al extremo ¿no? de que la libertad quiere decir la soledad porque otra persona especialmente un hombre siempre ha representado un límite una atadura un como mi padre ¿no? que me puso en el claustro o sea un hombre te pone en un claustro ¿no? así como que ¿te fijas como sigue llegando información? entonces si tú ya te fuiste al extremo soledad y igual libertad no necesariamente sí no podemos llevar nuestra vida en equilibrio y podemos compartir cuando ya estemos listos sí y yo creo que ya llegó el momento para que tú compartas de manera equilibrada ya no soy monja ya no soy monja ¡hahaha!